Hoy quiero contarte acerca de la misteriosa desaparición de la hija de Albano y Romina. Que eso ocurrió la última vez que la llegaron a ver fue en el año de 1993, en la cual Ylenia Carrici, ella fue la hija mayor del dúo musical de Albano y Romina Power. En 1993, Ylenia Carrici, que ella era una joven de 23 años, que ella decidió pausar sus estudios universitarios y viajar por el mundo. Ella era una muy buena alumna de letras en una prestigiosa universidad de Londres, así que su sueño era ser escritora, y ella pensó que para eso tenía que salir al mundo. Para poder buscar historias, poder conocer gente. Así que ella regresó a Italia, vendió sus pertenencias y partió para Sudamérica. Así que pasó unos meses, primero en Bélice, luego fue a Nueva Orleans. Pero en Nueva Orleans, allí, según investigaciones posteriores, ella mantuvo una relación con un músico callejero llamado Alexander Mazakela. Él tenía más o menos 30 años, era mayor que ella. Así que su hermano se había comunicado con ella y pensaba pasar año nuevo juntos, pero no la pudo ubicar. Así que las alertas internacionales sobre la desaparición se dieron luego de casi dos semanas de no saber nada de Ylenia. Y ya era tarde, ya que los rastros y las pistas que pudo haber dejado se habían borrado. La policía de Nueva Orleans detuvo a Mazakela, pero lo liberó por falta de pruebas. Así que a lo largo de todos estos años, el caso revivió varias veces sin resultado. Un guardián del acuario de Nueva Orleans, él declaró que por esos días vio a una joven cuya descripción física era similar a Ylenia, que se estaba lanzando desde un puente al río Mississippi mientras decía, pertenezco al agua. Ese es el testimonio, es el que se ha inclinado a creer con el correr de los años, Albano, su padre. En el año 2014, ya 30 años después de su desaparición, Albano, él solicitó a la justicia italiana la declaración oficial de muerte de su hija, porque eso era una mortificación para ellos, que decían que estaba viva, que estaba muerta, desaparecida. Entonces, él hizo eso en el 2014. Así que Ylenia hubiera cumplido 51 años. Esto ya ocurrió hace ya prácticamente, ya casi 30 años desaparecida, y es la protagonista de un misterio que parece que quedará sin resolver. Ylenia era italiana, ella era la hija mayor de un matrimonio de celebridades, como todos lo conocen, como Albano y Romina Power, ellos ídolos de la canción italiana. Bueno, la fama de los padres le dio al caso, bueno, una mayor resonancia, pero no sirvió para que fuera esclarecido. Hay una versión que, según los medios italianos, se podría haber encontrado un expediente secreto en el que se afirma haber hallado viva a Ylenia en el sótano de un edificio en Nueva Orleans, en mal estado, viviendo con unos vagabundos y víctima de drogas. Así que, bueno, lo que podemos decir es que son solo rumores. La verdad, nadie sabe dónde está, quedó desaparecida. Y contándote un poquito acerca de la vida de los padres de Ylenia, Albano es un cantante melódico con mucho éxito en Italia y en otros países europeos, con una carrera que ya superó los 50 años y que ha vendido más de 100 millones de discos. En su infancia, él vivía en un pueblito de 5.000 habitantes y trabajaba toda la jornada en el campo con su padre, hasta que él decidió partir a Milán para probar suerte con el canto. En cuanto a Romina Power, ellos se conocieron en el año de 1967 en el rodaje de una película que se llamó Nel Sole. Él tenía 24 años y ella 16. Romina era la hija de una leyenda de Hollywood llamado Tyron Power. El actor había muerto en pleno rodaje de Salomón y la reina de Saba cuando tenía 44 años. Así que Romina en ese entonces tenía 7 años y quedó a cargo de su madre, que se llamaba Linda Christian, una de las ex actrices de una gran belleza, que ella aceptó que Romina dejara los estudios y se dedicara al cine desde los 13 años. Así que Albano y Romina se enamoraron y después de dos años de relación, ella quedó embarazada y decidieron casarse. Luego nació Ylenia, su primera hija, y después vinieron otros tres. A principios de los años 70, se conformó el dúo. Romina poseía una belleza cautivadora y participaron en varios festivales como San Remo y Eurovisión. Ellos también triunfaron cantando en italiano, en inglés y también cantaron en España y Latinoamérica, cantando las versiones en castellano. Así que su mayor éxito fue Felicidad, que llegaron a vender 25 millones de copias. Así que, bueno, todas estas cosas que ocurrieron en donde esta joven, después de estar en Nueva Orleans, ella, su siguiente destino, quería ser México, pero nunca llegó ahí. ¿Por qué? Porque se fumó, no dejó pistas, ni testigos, desapareció de pronto. Y desde entonces, ya no se sabe de ella, a pesar de que sus familiares y los investigadores siguieron decenas de pistas en estos años. Así que esta es la triste historia de esta familia de cantantes que nunca supieron qué pasó con su hija. Gracias. 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 Gracias.